No, sí nos gustan las familias grandes, pero no sé, es complicado, o sea, no complicado, es todo un reto también, ¿no? Yo por lo menos sí quiero cuidar a mis hijos y ser una mamá de tiempo completo y educarlos y estar muy pendiente y consciente de su educación, no me gustaría tener niños para dejárselos a una nana, entonces todo eso requiere mucho más esfuerzo, ¿de qué se puede? Sí se puede, pero vamos viendo uno por uno. No lo tenemos así como que muy planeado todavía. Sí, sí nos gustaría, sí, sí nos gustaría, mucho. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Y yo creo que sí el trabajo habla por uno, pero también el esfuerzo. Y este, sí, puede ser. Yo creo que de verdad no tenemos idea del gran regalo que es la vida y cómo a veces perdemos un día y dos y un mes y dos y años y años sufriendo y regodeándonos y dicen, van a pensar de mí lo que dijeron de mí. Yo creo que perdemos tanto tiempo en cosas tan banales cuando la vida te da la oportunidad de haber tenido a alguien o de tener a alguien cercano que pierde la vida, te das cuenta del valor que tiene, ¿no? Y del valor que tiene cada segundo y cada minuto y cada hora y sí, el tiempo pasa muy rápido. No le digo que no a la televisión porque la televisión me gusta mucho. Creo que se pueden hacer cosas bien padres en la televisión. Me encantan las series. Me gusta mucho el formato de serie, por ejemplo. Y de hecho me gustaría mucho hacer una serie. Todavía no, este, no sé cuándo, ni cuál ni en dónde, pero pues si sale algo interesante ya les contaré. Vamos a pasar las navidades en México, en la Ciudad de México, con mi familia, como siempre hacemos una cena y de la manera más tradicional, muy tradicional. Mi papá todavía, bueno, pues mi papá es polaco y en mi casa toda la vida desde que yo soy chiquita tenemos la costumbre de cenar comida polaca, de hacer, se hace una, como un ritual que a mí me gusta mucho. Mi papá trae, manda de Polonia unas obleas que están benditas, benditas se dice, ¿no? O bendecidas, benditas. Este, y entonces hay una, una costumbre muy bonita que es que, que se reparte la oblea entre los presentes después de la cena y entonces tú te acercas con, con la persona de al lado y te da, te comparte, te intercambias buenos deseos y entonces yo agarro un pedacito y me lo como y tú agarras un pedacito y te lo comes y es bonito. Es una, es una de las cosas que más me gusta de la Navidad, que nos pone a todos como en este, como en este mood de, pues de compartir, de celebrar, no solo la Navidad como es originalmente lo que significa, sino una buena oportunidad de estar con la familia, de, de realmente decir, este día estoy contigo porque te lo aparto, porque, porque este día es de nosotros y eso, eso es lo que más me gusta. Gracias.